Bueno, continuamos, continuamos aquí en el rumbo de la mañana, ya tenemos en línea al vocero de la Policía Nacional, al coronel vocero de la Policía Nacional, quien nos va a ilustrar sobre lo que ocurrió en Bonao, en Mao, en Mao, en Mao, en Mao, en Mao, en Mao, donde perdió la vida un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana. Buenos días, coronel. Buen día, en nombre de nuestra Policía Nacional, gracias y siempre un honor hacer aporte a las informaciones oportunas para su medio y feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias, coronel, muy amable. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió esta madrugada en la comunidad de Mao, donde en un incidente todavía no conocido en sus detalles por la opinión pública, perdió la vida un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana. Lo primero es que nuestra Policía Nacional lamenta, ¿verdad?, el fallecimiento de este hermano de nuestra Fuerza Aérea de la República Dominicana. En ese sentido, de forma coordinada y conjunta, la Comandancia General de nuestra Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Dirección General de nuestra Policía Nacional han ordenado a una comisión mixta a los fines de hacer las investigaciones pertinentes para aclarecer este caso lamentable de parte de nosotros. Esa comisión está conformada por el señor inspector de la Honorable Fuerza Aérea de la República Dominicana, el señor inspector de nuestra Policía Nacional, el señor director central de investigación adjunto al Ministerio Público, a los fines de que la investigación se haga, se realice de forma objetiva, transparente y para establecer la verdad sobre el hecho. Hay informaciones preliminares sobre este acontecimiento, no concluyente, coronel, porque yo sé que usted quiere manejarlo con cierta prudencia, ¿verdad? Sí. En este momento no podemos adelantar ningún tipo de, ¿verdad?, de elementos que puedan servir o contaminar la investigación. Solamente que ocurrió en la provincia de Barber de Maos, en horas de la madrugada, y es un hecho que nosotros lamentamos como institución, reiteramos, y que de forma coordinada y conjunta se está realizando con los hermanos de nuestra Fuerza Aérea de la República Dominicana y junto al Ministerio Público. Por eso, Miguel Balbuena, ¿tendrían ustedes información respecto a un nuevo feminicidio ocurrido en la mañana de hoy en San Juan, en el que habría intervenido un miembro de la Fuerza Aérea también? Ese caso se está investigando a través de la Dirección Central de Investigación Criminal, DICRIN, de nuestra Policía Nacional, en que se involucra un capitán. No sabemos hasta el momento, no tengo el dato hasta el momento de qué institución sería, y que está involucrado en que este se propinó al final una herida, un balazo en la cabeza. También lamentable es este hecho en plena día de Nochebuena, víspera de Nochebuena. Nuestra institución de Policía Nacional, como ustedes saben, tiene ahora mismo, está manteniendo en la Fuerza Aérea de la República Dominicana una reunión con el Comandante General de la Fuerza Aérea, que está como parte del Comando Unificado Conjunto de la Fuerza Armada, a los fines de realizar hoy, a eso de las 4 o 5 de la tarde, todo un despliegue operativo a toda la geografía nacional para poder nosotros seguir salvando vidas. En este sentido, le hacemos un llamado a toda la población del Estado Dominicano que cumplan las medidas sanitarias, que eviten el distanciamiento físico, que eviten las aglomeraciones de personas, que usen su mascarilla, y que esta Nochebuena y que esta Navidad sea en pro de salvar vidas, de poder garantizar el cumplimiento de esas medidas sanitarias para que podamos ser un pueblo y que un año, 2021, sea lleno de resurgir en toda la parte del desarrollo correcto del Estado. Aprovechando que usted está aquí, quisiera preguntarle. Usted sabe que esta noche es una noche especial, donde probablemente muchas personas van a estar bajo los efectos del alcohol, y si no hemos quizá podido controlar en su totalidad el toque de queda, hoy resultaría un desafío mayor poder hacer cumplir las normas. ¿Han establecido ustedes alguna medida en especial o de orientación hacia los policías para ayudar hoy con las medidas restrictivas? Como hemos aludido hace unos minutos, acabamos de concluir una reunión importante con los comandantes generales de fuerza en la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en la base de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, a los fines de poder darle cumplimiento a la orden de operaciones resurgir, que se va a extender desde hoy a todo el fin de semana hasta el 31. En este sentido, que saben que esto es una coordinación interinstitucional del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Interior Policía, a través de su departamento, dirección de COVA, de todas las Fuerzas Armadas y toda nuestra Policía Nacional, garantizando la parte de seguir nosotros salvando vidas y el cumplimiento irrestricto de las medidas sanitarias que ha dispuesto el Estado Dominicano para mantener y fortalecer la salud de toda la organización societal que nos componen como Estado. En este sentido, como lo indicaba, eso de la 4 de la tarde, va a haber un despliegue mayúsculo operativo en el Palacio de nuestra Policía Nacional. En ese sentido, van a estar presentes los comandantes generales de fuerza, el señor Ministro de Defensa y otras entidades del Estado, a los fines de que trabajando unidos podemos seguir salvando vidas. Pero reiteramos el llamado, va a haber muchas instalaciones o espacios que no van a estar habilitados, que van a estar cerrados para evitar aglomeraciones como la Avenida España, el malecón del Distrito Nacional y todas esas partes o espacios donde las personas van a aglomerarse y rompen las medidas sanitarias, se quitan las mascarillas. Estamos siempre atentos dentro de la parte de los términos de disuasión, prevención y reacción en caso de que sea necesario para poder imponer las medidas sanitarias en base a la ley con reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos fundamentales que establece nuestra Constitución y Carta Magna que nos rige como Estado. Muchísimas gracias, Coronel Miguel Balbuena Álvarez, vocero de la Policía Nacional, quien se ha estado refiriendo a hechos acontecidos en el día de hoy, hechos sangrientos, y además aprovecha para llamar a la ciudadanía a actuar con lo que hemos estado pidiendo nosotros también. Prudencia, señores. Piedro.